Nunca se sientan avergonzados de su trabajo. Este ataque contra la industria, este ataque contra el petróleo de Venezuela, injustificado totalmente. Entendemos que hay desviaciones y soy el primero que a través de los mecanismos de control interno hicimos las denuncias y se llevaron adelante investigaciones contra todas esas desviaciones. Eso no significa que los trabajadores del petróleo de Venezuela sean unos corruptos. Que hayan acabado con la industria. La industria ha soportado unos años muy difíciles, unos años de ataques de bajos precios, el ciclo más largo de bajos precios que hemos tenido en la historia petrolera. Sin embargo, hemos resistido. Y en este ciclo, a diferencia de ciclos del pasado de la Cuarta República, privilegiamos a nuestra nación, a nuestro pueblo, porque estamos en esta revolución bolivariana petrolera. Antes de privilegiar el mantenimiento de equipos, privilegiábamos que le llegaran medicinas y que le llegaran alimentos a nuestro pueblo. Y nuestra preocupación siempre era que le llegaran esos recursos para poder estar como estamos en esta orgullosa revolución. A todos ustedes les digo, yo asumo toda mi responsabilidad como lo hizo nuestro querido comandante Chávez. Y aquí estaré. Espero que esta revolución me dé el derecho a la legítima defensa. Les habla Eulogio del Pino. Si en este momento están escuchando esta grabación, es porque se han concretado todos los rumores que me habían llegado de que toda una serie de acusaciones que han estado haciendo contra todo el entorno de mi trabajo en Petróleo de Venezuela se estaban dirigiendo hacia mí. Rumores, de los cuales hice conocimiento al presidente Nicolás Maduro. Y él me dijo que no cayera en la guerra psicológica de quienes han traicionado la revolución y han destruido a PDVSA. Sin embargo, yo he querido dejar testimonio de que he estado muy orgulloso de estar en las listas de sancionados del gobierno imperialista canadiense. Una lista de sancionados que comparto con mi admirado presidente Nicolás Maduro y con otros compatriotas que hemos estado al frente de esta revolución. Ahora que he sido víctima de este ataque injustificado y también al igual que las sanciones canadienses totalmente ilegales quisiera que se me diera, a diferencia de los canadienses, el derecho a mi defensa a poder dar cuenta de todas y cada una de las decisiones que yo refrendé con mi firma. A todos los trabajadores de Petróleo de Venezuela, me siento muy orgulloso de todos ustedes. Gracias por todo ese acompañamiento que me dieron en tantos años de trabajo en Petróleo de Venezuela. Gracias por ver el video.